hola qué tal amigos de netin sports pets and fun bienvenidos hoy tenemos el tema 2 que es aceleración como se los prometí pero antes de eso una pequeña fe de rata del vídeo pasado no les aclaré que las tablitas donde están los tiempos de contacto están basados para décimas de segundo es decir si dice 0.08 y lo tomamos en segundos es 0.008 entonces ellos la base de décima de segundo y uno se confunde a veces cuando los lee y pareciera que los contactos son más altos de los que son son mucho más rápido de lo que son y por eso lo ponen en décimas de segundos en la tablita yo también lo mencionaba como segundos la unidad es décima de segundo ya aclarado eso vamos a hablar ahora de aceleración como se nos prometí que es bastante similar a la técnica de máxima velocidad pero tiene sus leves diferencias y aceleración es más importante para todos los deportes hay una razón especial que quiero reservar para el final pero la segunda es que la máxima velocidad si hacemos las cosas bien se va a obtener cuando recorremos entre 45 y 60 o 65 metros es decir la mayoría de las canchas de los deportes es más pequeña de eso la mayoría de los rines de lucha y todo eso es más pequeño de eso entonces la aceleración es más determinante para los deportes que la máxima velocidad en tiempo de juego digamos pero también hay que trabajar la máxima velocidad porque tu máximo determina que tanto acelerar es decir si vos tenés un máximo de 10 kilómetros por hora lo más probable es que acelerar a 8.5 kilómetros por hora si vos subís tu velocidad máxima también tu aceleración va a subir entonces van relacionadas si es útil para los deportes pero lo que más vas a usar en el deporte es la aceleración y el cambio de dirección lo primero que vamos a discutir es bueno la fórmula de newton como siempre la segunda ley fuerza es igual masa a hacer masa por aceleración esto quiere decir que más aceleración requiere más fuerza simple y sencillo sólo en eso vamos a basarnos recordar que hablamos de fuerza como vector no tensión y contractibilidad vean no es la contracción del músculo es tu fuerza postural y tu fuerza como vector que producirse esto es súper importante entenderlo cuando queremos acelerar el modelo básico es buscamos un ángulo y por qué buscamos un ángulo pues por lo mismo que preguntamos la vez pasada si la fuerza vertical como es que nos desplazamos para adelante porque ya creamos un ángulo para crear fuerza horizontal y ese ángulo poco a poco lo vamos a ir quitando para ir a nuestra máxima velocidad este ángulo está sencillo como hicimos la vez pasada lo vamos a quebrar en dos fuerzas las fuerzas de reacción en el piso que contrarrestan el eje de gravedad y el desplazamiento de la cadera del espacio que desplaza la cadera versus el espacio total donde estamos entonces quiere decir que sólo podemos acelerar relativo a cuánta fuerza de reacción en el piso producimos y cuánto se desplaza nuestra cadera hacia adelante no es necesario desplazar los pies y puntear los pies hacia adelante para acelerar bien que salgo alargar los pasos sino que es lo que se mueve nuestro centro de gravedad o nuestra cadena el otro vector entonces la pregunta sería cómo podemos mejorar esto la gente nos dice bueno entonces cómo puedo mejorar mi salida pues sencillo podemos bajar el ángulo para producir más fuerza horizontal cuál es el problema de bajar el ángulo que siempre existe el eje de la fuerza de gravedad así como en la máxima velocidad estamos luchando para vencer la gravedad y la gravedad es el gran enemigo que nos acelera hacia el piso siempre aunque estemos haciendo pasos más cortos en la aceleración siempre son pequeños saltitos tal vez no son tan marcados hacia arriba por el ángulo que llevamos pero siempre los dos pies van a estar en el aire esto quiere decir que aceleramos hacia abajo y cuesta volver a reacelerar y vencer la gravedad entonces nuestro eje vertical tiene que llegar a ser al menos igual al de la gravedad digamos que llegamos a eso ese es la inclinación máxima que podemos hacer muchas veces hemos visto que le pedimos a los atletas salir agachados 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 pero el problema es que si ellos no producen la fuerza necesaria para inclinar todo el cuerpo y no tienen la fuerza a ver postural para hacerlo se van a romper en la cadera y quedan en un ángulo quedan partidos la figura generalmente que vemos de estos atletas es es esto porque no tienen la fuerza para mantener la postura y no producen suficiente fuerza vertical para contrarrestar la gravedad y mantener el ángulo verdad entonces si digamos tu atleta ya tiene la fuerza para contrarrestar la gravedad y está en su ángulo ideal entonces cómo mejoraríamos la aceleración pues después de reducir el ángulo pues simple y sencillamente lo que podemos hacer es crear más fuerza pues teníamos una fuerza que nos desplazaba hasta aquí esta es su magnitud le ponemos más fuerza lo que tienes que tomar en cuenta es que si esta es la fuerza que tenías antes esta es tu magnitud en el eje vertical y más fuerza hacer más grande la fuerza quiere decir que voy a necesitar más fuerza vertical así es que a pesar que queremos queremos crear un ángulo horizontal para hacer las salidas la clave sigue siendo mayores fuerzas verticales mayores de fuerzas de reacción en el piso siempre queremos pegarle al piso verdad para crear mayor fuerza ahora el ángulo de la salida como dije antes depende de tu fuerza postural y de tu fuerza producida ya es directamente no puedes tener un mayor ángulo o un menor ángulo si no tienes cierta fuerza el ángulo está adecuado la fuerza que vamos producir y por lo tanto un ángulo de un atleta élite requiere producción de fuerza de un atleta élite entonces que nos pasa también y esto me sucedía a mí como entrenador y como atleta me decían hacerlo como tal atleta hacerlo igual que tal atleta famoso porque no puedes hacer la salida así como a zafa paul pegadita al piso y arrastra la punta del pie va en un ángulo perfecto si no tienes la fuerza de a zafa paul la fuerza como vector si no producir las fuerzas que produce a zafa paul nunca vas a producir los ángulos que él produce y si forzas el ángulo probablemente van a perder tu postura vas a frenar o te vas a levantar muy rápido o no vas a hacer bien tu salida también lo mismo si quieres igualar la distancia que recorre en cada paso es decirle el desplazamiento del centro de gravedad probablemente vas a alargar los pasos y no vas a acumular el momento adecuado para crear velocidad en tu carrera entonces tomemos bien en cuenta los movimientos el espacio desplazado el ángulo todo va a depender de la fuerza que tenemos y todo va a depender del nivel de fuerza en que estemos no podemos imitar aceleraciones de atletas élite si no producimos fuerzas de atleta élite bueno ya establecimos varios de los principios de la física que nos permiten entender la aceleración ahora vamos a ver una pequeña imagen comparativa entre tres modelos tres atletas que están ejecutando una aceleración en base a una salida de atletismo verdad vemos el atleta de la izquierda que podemos trazar una línea recta que está en un ángulo con respecto al piso pero la línea es recta entre su pie pasa por su rodilla pasar por su sus hombros y sale por su cabeza hay bastante bien alineada pero lo más importante es que con respecto a esa línea a esa diagonal el muslo está a 90 grados lo cual por consecuencia pone a la espinilla en el mismo ángulo que su tronco en el mismo ángulo de la fuerza eso quiere decir que su espinilla va a ejecutar fuerza su pie va a ejecutar fuerza en la misma dirección que está su tronco todas las fuerzas van a estar en la misma dirección por lo tanto va a crear más fuerza fuerza como vector como física no no musculación y va a crear una mejor aceleración verdad ella está en buena postura con su cadera pero qué pasa con la atleta del cuadro de en medio esto sucede muy frecuentemente en américa latina donde nos dicen levantar las rodillas empujar levantar las rodillas para empezar vemos la diferencia en masa muscular que es lo que hablábamos de que son fuerzas vectoriales y no contractiles vean no necesariamente un atleta más musculoso va a crear más aceleración puede que sí si se posiciona bien y si hace los tiempos de contacto y fuerza de reacción en el piso adecuado pero si está mal posturado probablemente no va a acelerar también como digamos la chica de la izquierda la chica de en medio le han dicho que levante las rodillas y a pesar que está relativamente bien alineada en su tronco está un poco echada adelante con su tronco pero eso es consecuencia de que le han dicho que levante la rodilla y ahora la rodilla está paralela el muslo más bien dicho está paralelo al piso y no paralelo a la línea de fuerza por lo tanto la espinilla está perpendicular al piso ya y está bastante perpendicular al o en un ángulo diferente más bien dicho casi perpendicular al del cuerpo por lo tanto su cuerpo está empujando desde el lado inferior izquierdo al superior derecho pero su espinilla va a estar empujando desde abajo hacia arriba entonces está poniendo fuerza en diferentes direcciones por lo tanto puede ser muy fuerte muscularmente muy explosiva pero no va a poder seguir empujando en la carrera y este es un gran problema porque el su primer paso puede ser larguísimo su reacción puede ser y rapidísima pero su segundo paso ella ya no va a poder acelerar bien ya va a estar o quebrada en la cintura o lo más probable en el caso de este atleta que probablemente tiene mucha fuerza en el abdomen mucha fuerza muscular en el resto del cuerpo lo que va a hacer es sostener la posición del tronco pero se va a erguer rápidamente no va a poder seguir agachada mucho tiempo o ve la otra opción es que va a flexionar horriblemente en las rodillas va a tener una flexión tremenda ella va a sentir que está empujando muchísimo y si lo va a estar haciendo pero va a ser un empuje lento lo cual va a activar el cuadriceps va a desactivar el glúteo y le va a causar una fatiga tremenda después de los 30 40 metros de carrera en el caso de la imagen de la derecha es un muchacho donde dice bueno sin comentarios porque claramente este muchacho ha roto su postura y esto es súper común también le decimos tanto al atleta que se quede pegado al piso agachado pero en el caso de él probablemente no tiene tanta fuerza en el abdomen ni en la espalda no tiene fuerza postural que lo primero que hace es romperse y a pesar de que su muslo y su espinilla están en buena posición para empujar la energía no se va a transferir a través del cuerpo porque su abdomen va a perder mucho y cada contacto en el piso va a ser más lento y o va a rotar hacia adelante y se va a tropezar o hacer un salto mortal o simplemente va a tener que abrir ese pie para frenar o se como la otra muchacha se va a erguir a correr muy prontamente sin haber acelerado lo necesario la diferencia es que si él no es muy musculoso si no es muy fuerte no es muy explosivo como es el caso de la imagen él se va a poner a correr ya a ciclar de a partir del paso 1 pero la consecuencia es la misma va a crear mucha fatiga y no va a poder correr a su máxima velocidad ni con su máxima resistencia a la velocidad ni muy lejos de su máximo potencial de tiempo la siguiente imagen para los runners y los fondistas que me dicen no esto no es importante que las salidas no sirven para nada pues aquí tenemos el día que hizo en la maratón más rápida de la historia el yuki chogue y lo vemos a él con los dos compañeros que están a la par de él que son los que mejor están posicionados bien inclinados no tengo una imagen lateral pero podemos ver que están bastante bien alineados que su muslo está en el lugar correcto y su pie está en posición de empujar en el mismo ángulo que su tronco sobre todo el muchacho de vestimenta negra a la izquierda de kip chogue que sería la derecha de su imagen él está bastante bien posicionado y sus pies no están súper levantados y separados del piso y se ve que están empujando el objetivo es empujar para ser más eficientes al llegar a mi ritmo de carrera y tener mi postura desde el principio en velocidad el doctor peter weyan ha hecho unos estudios donde ha demostrado que las personas que pierden su postura no la recuperan en velocidad es imposible hacerlo a ritmos rápidos y en maratón no se ha estudiado tanto pero probablemente la información siga igual si vos empezás mal terminas mal entonces lo mejor es empujar bien empezar bien para mantener su postura todo el tiempo no sólo por para no estar pensando en posicionarte o no sino que desde ya empezás a activar el cuerpo de manera diferente como dije si vos estás bien posturado y corriendo en buena posición vas a activar las los músculos en el orden adecuado y generalmente desde la cadera desde el glúteo pero si vos estás mal posturado probablemente como en el ejemplo de la chica del cuadro de en medio en la primera foto vas a depender más del cuadriceps o de la espalda o vas a poner tu pie en posición de frenado por lo tanto es mejor empezar con una buena postura desde el principio incluso en fondo pero en velocidad si garantizado perdiste tu postura no la recuperas jamás en la siguiente imagen tenemos una chica nuevamente en la salida y vemos cómo está súper mal postura no tiene fuerza postural de hecho esta es una chica que hace un blog y hace un reporte donde dice que es lo que más le ha costado esta vez que aprendió en la universidad ya le enseñaron y le entrenaron bien y es lo que más le ha costado mejorar también vemos como ahora su pie por esa pérdida de postura empieza a viajar más arriba el pie de empuje empieza a bajar más arriba de lo normal y ya va a empezar a talonear lo más probable y eso quiere decir que hay mucha energía rotacional hacia el frente va a correr el peligro de irse de boca o de frenar o de rotar completamente en la siguiente imagen tenemos varios chicos haciendo una salida vemos que los primeros tres de los carriles más lejanos digamos a nuestra visión están bastante bien posturados hay unos que cometen el mismo defecto de la chica de en medio por ejemplo el chico de azul el muslo está un poquito más levantado de lo que lo necesita el de amarillo va un poco mejor y el de licra azul no no se ve su muslo así es que no sabemos pero los demás ya van quebrados en la cadera llevan mal posturados y si se fijan miren que separados van sus pies de la pista eso quiere decir que no van a poder acelerar pasan dos cosas o empujan a un ritmo demasiado lento entonces no pueden acelerar bien o dejan de acelerar y empiezan a correr ya con su forma de carrera de alta velocidad aunque no han llegado a su máximo en la otra vemos otra imagen parecida donde vemos que si dibujamos una línea desde el pie pasando por la rodilla y la cadera el tronco de este atleta no está alineado por lo tanto a pesar de que se ve muy fuerte muy bonita la foto es lo que el propósito de poner esta fotografía es de que ustedes vean la diferencia entre un atleta que va bien posturado bien alineado y sepan identificarla porque a veces lo vemos y creemos que está bien y no no lo está porque no están teniendo fuerza postural adecuada por lo tanto no van a crear la aceleración adecuada y es muy común porque en latinoamérica que pasa llegamos el primer año es más o menos el segundo año ya empieza la gente a mejorar y el tercero nos mejoramos mucho entre el segundo y el tercero depende de la experiencia de cada atleta pero ya después no mejoramos porque probablemente el primer año no estamos familiarizando el segundo ya mejoramos entre comillas los ejercicios de técnica de carrera que en realidad son de coordinación y después empezamos ya el trabajo de fuerza y dentro de ese trabajo de fuerza hacemos cosas que están más o menos en los en la zona de contacto de la aceleración que es el punto 20 puntos 0 20 puntos 0 40 de segundos y bueno empujan un poquito más y logran mejorar sus tiempos porque tienen un poquito más de coordinación y porque la primera fase de la carrera logran mejorar la pura a pura potencia pero ya después nos cuesta mejorar nunca mejoramos la velocidad probablemente porque nunca alcanzamos nuestro tope y nunca nos movimos bien pero logramos mejorar esa parte de aceleración que nos lleva a mejoras de tiempos pero después de eso nos estancamos y no entendemos por qué somos más experimentados levantamos más peso estamos más fuertes estamos más resistentes nos comemos mil kilómetros de entreno pero no mejoramos y pasan los años y tal vez dentro de cinco años y miles de dólares de inversión y becas del estado y fogueos mejoramos un par de décimas y hacemos un récord nacional que ni siquiera es la marca mínima para un mundial pero es por eso porque hemos mejorado nuestra fuerza física nuestro potencial físico pero no nuestras posiciones de aceleración tenemos que tomar bien en cuenta que no importa qué tan fuerte seas si no estás en la posición adecuada no vas a poder acelerar mejor porque entre más fuerzas de propulsión tengas verdad potencialmente porque estás más fuerte pero estas fuerzas de propulsión trabajan en tu contra si las pones en una mala posición con la que se está mal puesto tu pie en la misma con la misma fuerza que que se contrae tu músculo con esa misma fuerza está frenando ya entonces en la siguiente imagen vemos otro atleta con otra mala postura si hacemos una línea desde su pie pasando por la rodilla y por la cadera la línea no pasa por su tronco y por su cabeza está muy arqueado está hiper extendido está obviamente es un tipo muy fuerte muy musculoso su muslo está en buen ángulo su espinilla está en buen ángulo pero se nota que fuerza postural no tiene y él tiende a activar su espalda primera y no su su glúteo ya entonces como activo su espalda primero se hiper extendió se arqueó como decimos y ya perdió la postura y ya no puede empujar bien entonces por fuerte que esté no va a poder lograr su objetivo así es que bueno estas imágenes tengan las en cuenta comparen los que las imágenes que están al inicio del del vídeo donde está la introducción antes de la introducción y van a ver que esos deportistas de béisbol fútbol americano de fútbol y ese corredor de 800 verdad están bien alineados y no es que los béisbolistas pasen haciendo salidas de atletismo todo el tiempo no es que se les entrena adecuadamente se les enseña posturas y ángulos adecuados a su deporte y los músculos están activando en el orden necesario por lo tanto si lo hacemos bien y conocemos bien estos principios podemos entrenar exitosamente atletas de cualquier deporte bueno ahora regresamos con la segunda parte de aceleración vamos a hablar de la mecánica de aceleración y de la mecánica del pie sobre todo hay un versus siempre constante la mecánica y técnica de carrera y tiempo de contacto perdón de la aceleración versus la mecánica y tiempos de contacto de la velocidad máxima porque es importante esto como les dije la vez pasada no sólo es para distribuir las zonas de trabajo y los ejercicios que elijo para pararlos con lo que estoy trabajando el día es decir voy a elegir días con tiempos de contacto similares voy a elegir el ejercicio con tiempos de contacto similares a la velocidad máxima el día que la velocidad máxima y voy a elegir tiempo de contacto similares en ejercicios el día de la aceleración y esto es importante con los atletas de deporte de conjuntos o que no llegan a velocidad máxima tan seguida deben elegir en la mayoría de sus ejercicios más dirigidos a aceleración y cambio de dirección y sus tiempos de contacto similares pero no sólo eso todo nuestro movimiento va a tener una pequeña variante los tiempos de contacto de aceleración como vieron en las tablitas que le mostré son más altos que los de máxima velocidad y esto tiene una consecuencia como este saltito no es tan amplio ni es tan alto y voy en un ángulo y además los tiempos de contacto son más altos es decir tengo más tiempo para producir la fuerza esto implica de que no necesito recoger y tirar el pie hacia abajo como un latigazo como un rebote como en la máxima velocidad no necesito hacer el snap down sino que simplemente puedo pistonear mi rodilla y bajar el pie justo abajo de mi centro gravedad ahora esto también tiene otra consecuencia es decir los tiempos de contacto altos están reservados para atletas perdón los tiempos de contacto bajísimos el nivel alto es decir los tiempos súper rápidos están reservados para atletas él y eso hace un poquito más exclusivo la máxima velocidad de atletas que tienen el sistema nervioso y las capacidades neuromusculares para hacerlo pero la aceleración como su tiempo de contacto es más alto y su mecánica es más simple está reservado para los atletas normales y cualquier otro atleta esto quiere decir de que esto es más fácil de mejorar que esto y todos podemos hacerlo y todos podemos mejorarlo hasta hasta niveles bastante bastante alto entonces sobre todo si estos son atletas de conjunto o que se desplazan espacios cortos es decir menores de 50 a 60 metros este es tu énfasis y es la mayor ventaja que puedes hacer conseguir el ángulo ideal crear mayores fuerzas y tenés tiempo para producir grandes fuerzas de reacción en el piso porque la aceleración no requiere la rapidez y el filo neuromuscular de la velocidad máxima verdad hay otra cosa interesante si ven la rodilla está más o menos a 90 grados con respecto al cuerpo estas posiciones las vamos a analizar bien después cuando ya toquemos las prácticas pero esto quiere decir de que no es necesario levantarla exageradamente y que tiene un ángulo de proyección y de límite ideal para crear fuerza y que los músculos adecuados se activen sobre todo el glúteo y vamos a crear el pie que baje hacia atrás abajo y atrás en el movimiento hasta que caiga debajo de nuestra cadera esto implica que nosotros llevamos velocidad positiva hacia allá y nuestro pie lleva velocidad negativa familiaricemos con ese término porque es súper importante cuánta velocidad negativa alcanza nuestro pie pero más importante todavía el pie no sigue empujando para atrás eternamente cae abajo de nuestra cadera y produce energía vertical se desplaza la cadera sobre el pie igual que en la calle en la carrera de máxima velocidad es la cadera la que pasa sobre el pie no es el pie que sigue moviéndose hacia atrás y crea la extensión de la que crea el ángulo no es la cadera sobre el pie y esto es importante porque a pesar que le vamos a dar mucha energía negativa al pie tiene que alcanzar velocidad cero si no alcanza velocidad cero quiere decir que seguir acelerando y va a llegar a tener más velocidad negativa de la que necesita y va a llegar incluso a tener velocidad positiva y ahí ya no nos va a alimentar a la aceleración esto es importante también en la máxima velocidad otra pregunta común es hasta cuándo cuando dejo de acelerar pues sencillamente hasta que deje de producir fuerzas necesarias y hasta que acumule suficiente momentum o impulso que me fuercen a erguirme es decir como cada saltito se va a hacer más grande y más rápido más agresivo lo limitan que tan rápido puedo producir la fuerza y ve como cada saltito se hace más grande es más difícil caer en este ángulo cada vez vas a caer en un ángulo más grande si lo dejas que pase naturalmente o tienes un entrenador experimentado vas a llegar a determinar los pasos suficientes que tienes para acelerar también las condicionantes de tu deporte si solo tienes dos pasos y viene un marcador a querer quitarte el balón por ejemplo solo dos pasos vas a acelerar porque vas a tener que hacer un cambio de dirección y reacelerar a otro en otra dirección pero generalmente los pasos están relacionados con cuanta fuerza tenés y cuáles son tus posibilidades físicas y neuromusculares en ese momento como te dije entre más pasos das y más rápido se vuelven las personas que tienen menor sistema nervioso van a dejar de acelerar y van a tener que entrar a alta velocidad su alta velocidad y la otra cosa es de que entre más fuerza postural tengas más tiempo vas a sostener entre más fuerza de reacción en el piso puedas producir más tiempo la puedes sostener idealmente quisieras acelerar en atletismo en 100 metros por ejemplo quisieras acelerar hasta los más o menos 40 metros 30 a 40 metros y empezar tu transición transición a alta velocidad para alcanzar tu máxima velocidad después de los 60 metros serían más o menos unos 20 pasos sería de 12 a 20 pasos sería el drive phase que se llama que es la aceleración pura y después vas a una etapa mixta donde estás consiguiendo tu postura para máxima velocidad estás en esa fase de transición le llamamos a veces y la otra pregunta es los menores de 16 años ¿es esta una prioridad? realmente debería de molestarme en tener mucho tiempo entrenando chicos menores de 16 años o chicas menores de 16 años sobre todo chiquillos de 10 años ¿realmente es prioritario? pues la verdad que no porque como ya determinamos esto requiere alta producción de fuerza entonces por eso es que vemos que en las carreras los chicos rápidamente cuando dan la señal de salida rápidamente se paran y corren a alta velocidad porque no necesitan acelerar tanto no pueden acumular tanto momentum porque simple y sencillamente muscularmente y posturalmente no son tan fuertes si debemos enseñarles a crear estos ángulos si debemos fortalecerlos no con grandes cantidades de carga sino que enseñarles los ángulos tener un poco de fuerza postural buena fuerza reactiva en el piso entonces los chicos generalmente están más familiarizados con la velocidad máxima y esto es bueno porque esta es la habilidad más difícil y es la habilidad que más tiempo toma desarrollar entonces yo te recomendaría que les familiarices con las posiciones de la aceleración y poco a poco ellos van a ir desarrollando su fuerza postural pero que no la enfatices puedes trabajar una vez a la semana puedes combinarlo con trabajo de reacción que es generalmente bastante divertido y ese estilo necesitas trabajar desde muy jóvenes y enfatizar la mayoría de tus sesiones con sesiones de velocidad máxima posturales de velocidad máxima que cuesta mucho más trabajarla y van a desarrollar mejores tiempos de contacto en el piso mejor coordinación inter e intramuscular y esto te va a llevar a un mejor atleta y cuando esté en cierta edad o con ciertos años de trabajo acumulados puedes hacer el trabajo de aceleración que como dijimos de todas maneras todos lo pueden mejorar fácilmente y va a estar más fácil desarrollarle la aceleración cuando se está poniendo más fuerte entonces en las edades donde es adecuado trabajar desarrollo agresivo de la fuerza vas a lograr un mejor desarrollo de la aceleración así que te recomiendo guardarlo para los pequeños para las etapas donde ya no están tan pequeños para los pequeños reservarte más el trabajo de mecánica y de desarrollo de la velocidad máxima bien dadas las cosas que hemos discutido aquí tenemos varias imágenes de John Drummond él era un gran velocista en su época uno de los salidores más explosivos generalmente hacía la salida bastante perfecta después vamos a analizar los puntos claves que determinan una buena aceleración y en la práctica verdad ahora concentrémonos con una buena postura los ángulos y los ángulos de las espinillas si ves ahorita la espinilla que está con la pierna que está empujando no la que está en el aire está bastante bien alineada con su tronco amplio sus brazos su mirada no está adelante está alineado la cabeza como si estuviera parado un poquito en esta salida está un poquito echado el cuello hacia adelante de John pero bastante bien en la segunda imagen si vemos en el cuello es donde pierde postura John Drummond pero realmente la postura de su cadera está perfecta sus espinillas su espinilla libre está alineada con su tronco el ángulo que él crea es increíble verdad es muy superior al de las imágenes que vimos al principio y es por algo que es un gran salidor tal vez él levantaba un poquitito de más el muslo pero no es nada realmente y si ves en el siguiente paso aquí ya está empujando el siguiente paso pero si ves el ángulo del muslo está casi igual al ángulo del block verdad un poquito más abierto porque obviamente cada saltito te vas a ir parando cada vez más pero si vemos es un ángulo de la pierna que está apoyada casi como estuviera en el block y la postura de su tronco se sostiene la postura de su cadera se sostiene el pie viene bastante cerca del piso y aquí creo que ya es el cuarto paso el que está dando aquí en esta imagen tercero cuarto y aquí vemos el siguiente se mantiene todo esto es lo que logramos con una gran maestría técnica logramos mantener ángulos adecuados posturas adecuadas para poder seguir empujando él ya lleva cuatro cinco seis pasos él sigue empujando la chica cuando vimos las tres imágenes en conjunto verdad de las tres maneras de hacer la salida digamos la chica de en medio ya en este punto ya no iría empujando o solo iría empujando con su cuadriceps que es demasiado lento john va empujando con todo su cuerpo pero iniciando el empuje desde el glúteo por lo tanto él va a utilizar toda esa energía en el resto de la carrera en el orden adecuado no va activando su espalda como el de la figura que hicimos va perfectamente alineado y bien coordinado ahora vamos a ver una salida pero con un atleta de menor nivel más principiante más joven y en los países que tienen velocidad desarrollada es aceptable por lo mismo que les explicaba se preocupan más por enseñar las habilidades más complejas como ya la carrera de alta velocidad en los chicos que en ponerles una salida super explosiva si vemos desde ya el pierde postura ya desde el desde el tobillo de la pierna que viene arrastrando está punteando demasiado ya se ve un poquito de arco sobre la espalda verdad por lo tanto va a empezar a perder la postura y en la siguiente imagen claramente lo vemos verdad ya no va alineado el cuerpo va perdiendo la postura y ya su rodilla ya va súper alta con respecto al piso y su espinilla no está bien alineada con su cuerpo verdad entonces va a venir al siguiente paso el tiempo de contacto va a ser mucho más largo y le va a costar mucho más empujar aún así este muchacho probablemente corre un tiempo muy rápido en 100 metros porque porque le han desarrollado otras cualidades y ahí es donde nos respondemos la pregunta porque cuando yo era joven en latinoamérica casi siempre tenemos muchos chicos que les clasifican al mundial sub 18 y corren tiempos similares a unos atletas de países como eeuu jamaica y de repente dos años después el chico de eeuu está corriendo ya mejoró 6 6 décimas 7 décimas 8 décimas porque reservan esas mejorías técnicas cuando ya es necesario o las mejorías de fuerza van con sus mejorías técnicas de aceleración porque esa etapa se trabaja mucho más a detalle cuando ya están en edades para producir las fuerzas por lo tanto si en eeuu este chico que tendrá sus 16 años 15 años no es señal de alarma que no ejecuta la salida perfectamente no está mal y generalmente él pierde su cadera en el abdomen y en la espalda pero no tanto en su cadera entonces probablemente va a correr un buen tiempo la otra cosa que quiero que veamos acá es ahora en un deporte que no es de pista y campo y vemos donde mantenemos los mismos principios incluso acelerando lateralmente vemos que los atletas están bastante bien alineados algunos necesitarían un poquito más de trabajo pero en general podemos trazar una línea recta en el primer atleta desde su pie su rodilla su cadera hasta su hombro contrario por lo tanto la dirección de la fuerza que está utilizando está perfecta el ángulo de la pierna que está levantada corresponde al de su cuerpo y el de la otra pierna entonces él está acelerando perfectamente está cumpliendo estos principios y no creo que haya que él haga mucha salida de bloc o de competencia de atletismo simplemente es un atleta que está bien posicionado y sus músculos trabajan en el orden adecuado podemos ver lo mismo con una atleta femenina y ella no ha completado el empuje pero ella tiene un poquitito de pérdida de postura en el hombro no está alineado con el pie de empuje pero es porque está de hecho cambiando de dirección constantemente está haciendo un ejercicio de zig zag por lo tanto ahorita lo más probable es que está amortiguando el movimiento y el impulso que venía en una dirección para cambiarlo hacia la otra verdad pero entonces sabemos que la agilidad son pequeñas aceleraciones en direcciones contrarias y entre mejor alineado estamos y entre mejor nos posicionamos más rápido podemos acelerar en la dirección que queremos y como les decía aquí en un partido de fútbol vemos como la mayoría del partido se va a jugar acelerando verdad vemos la diferencia entre el atleta de blanco y que está más al frente de la imagen y el que está hasta atrás el que está hasta atrás todavía no ha acelerado va en movimiento porque va siguiendo la jugada cuando si le hacen el pase o cuando le hagan el pase él se va a posicionar para acelerar y el atleta que está más cerca de nosotros ya está posicionado en aceleración alineadas las espinillas bastante bien bastante alineado el cuerpo y bueno es un principio general aquí vemos otro ejemplo es un ejemplo en lucha hablábamos del ángulo y de toda la fuerza vertical requerida que requeríamos un mínimo que era vencer la gravedad sobre todo para seguir acelerando en el caso de él puede lograr este ángulo tan extremo es casi paralelo al piso porque el su objetivo es ir al piso no es vencer la gravedad y seguir corriendo o seguir caminando entonces pero los principios se mantienen su tronco y sus espinillas están a pesar de que sus pies ya van en el aire ya van moviéndose hacia atrás para preparar la caída están casi alineados y está en muy buena posición y él está desplazando su cadera sobre sus pies verdad eso es lo que queremos acelerar el centro de gravedad hacia adelante aquí tenemos otro ejemplo en lucha donde el atleta vemos que su tronco está alineado con sus espinillas y este si va a hacer un tackle a una pierna creo que el objetivo de él originalmente era hacer uno a dos piernas donde él quiere desplazarlo y levantarlo o desplazarlo y seguir empujando probablemente en esta posición él puede dar más pasos puede hacer dos o tres pasos más hasta derribar a su oponente pero vemos los mismos principios tronco alineado con las espinillas y desplazando la cadera hacia adelante eso le permite hacer un tackle potente es una aceleración verdad y otra foto más este es david rudisha el actual recordista mundial de 800 metros nuevamente dedicado a los fondistas que me dicen que no necesitan trabajar esto y vemos que alineadito bonito él no sale de block sale de parado su espinilla de adelante bastante bien alineado con su tronco verdad el braseo también bastante coordinado con la amplitud adecuada un poquito de cosas que vamos a tratar en vídeos futuros y vemos la diferencia con el atleta de atrás que ya viene con la rodilla con el talón levantado hacia el glúteo por lo tanto él ya no está empujando está ciclando o si empuja va a ser con el cuadriceps lo cual es muy lento y desactiva los glúteos y se pierde la postura y ya sabemos si perdés la postura no la recuperas hace la carrera más cansada todavía en el cierre verdad porque ya gastamos toda esa energía vamos desordenados y no podemos recuperar lo que perdimos desde el inicio y una foto más una salida en una maratón donde vemos al atleta de anaranjado la resolución no es la mejor de esta fotografía pero creo que de manera genérica observamos que el atleta de anaranjado ya perdió su postura y en cambio el atleta que está más cerca de nosotros de camisa verde fluorescente va con la espinilla en el mismo ángulo que su tronco el muslo no va exageradamente levantado su cuerpo está extendido en buena postura y en la siguiente imagen vemos que él sigue empujando esta es una salida de una maratón y ellos quieren acelerar y aprovechar esa aceleración lo más posible casualmente los dos atletas africanos de origen africano no sé si compiten por país africano van alineado su tronco alineado su espinilla con el tronco al momento de extenderse la pierna vamos a ver de que probablemente podemos trazar una línea recta entre su pie y su cabeza y el atleta de anaranjado ya va con el talón bien levantado y vemos que ellos no ellos van con el pie pegado al piso igual que los velocistas que es una cosa que no sé si ya se los había mencionado pero a no se los dejé pendientes para otro vídeo en que si lo voy a tratar en el próximo de mecánica de carrera de la diferencia entre los corredores rápidos y los corredores promedio y realmente es algo que les va a interesar mucho pero como vemos el mismo atleta de fondo se comporta de la misma manera que un atleta de velocidad porque es un principio de movimiento no es una técnica es postularse bien para ejecutar el mayor impulso en la dirección que yo quiero hacerla y con los tiempos de contacto específicos a mi deporte ya vimos que los béisbolistas también lo hacen los de fútbol lo hacen fútbol americano lo hacen los de lucha lo hacen todo el mundo lo hace tienes que alinear te para poder utilizar tu fuerza de la mejor manera posible la fuerza dentro de las condiciones de tu deporte sigamos ok chicos vamos a la última parte del vídeo sólo para aclarar bien los conceptos que teníamos antes y ampliar un poquito más en algunos puntos que siento que los dejo un poco en el aire recordemos que la aceleración depende de la fuerza que producimos pero la aceleración ideal va a depender de la fuerza de que reproducimos y de la mecánica que llevamos es decir tú puedes producir mucha fuerza contra el piso y hacerlo en un tiempo de contacto relativamente rápido con muchas fuerzas de reacción en el piso pero si te posicionas mal o haces mal el movimiento no vas a llegar a acelerar idealmente no vas a llegar a acelerar a tu máximo potencial es decir recordemos es el pie que obtiene velocidad negativa hasta llegar abajo de mí cuando llega abajo de mi cadera de mi centro de gravedad ahí su velocidad debe ser cero porque es la cadera la que se va a trasladar hacia adelante y ese es el énfasis que debemos poner en todos los entrenos de aceleración no en mover los pies hacia atrás porque si seguimos dándole velocidad negativa al pie vamos a perder la postura nos podemos trastabillar y ahí es donde empujamos muy bien el primer paso pero el segundo ya caemos frenados o ya nuestro atleta se levanta muy agresivamente verdad entonces la mecánica es siempre empujar como pistón mi rodilla va a digamos a pistonear hacia adelante del ángulo que estoy el mismo ángulo que tengo acá es el mismo ángulo que va a llevar la espinilla y pistonea hacia abajo porque como no es tan rápido los tiempos de contacto son más lentos no necesito hacer ciclos como en la carrera ciclar y hacer ese latido hacia abajo que es más inconsciente luego nuevamente las mecánicas forzadas nos van a llevar a varias consecuencias el más común es el quiebre lo que hablábamos este atleta que siempre está por mantenerse pegado al piso crea la ilusión de estar pegado al piso le decimos pegate al piso mantenerte esforzado pegate al piso como tal atleta como aquel atleta lo que él va a hacer es mantener la cabeza pegada al piso pero como no tiene la fuerza para producirlo va a quebrar en la cadera el segundo fenómeno es que les pedimos que sean muy largos esos pasos o cuando ya van muy pegados al piso la rotación aumenta y sienten que se van a caer que es lo que va a pasar pues inmediatamente en vez de que el pie caiga debajo de la cadera el pie generalmente va a ponerse adelante del centro de gravedad se va a frenar y la consecuencia es que tú te levantas y dejas de acelerar ¿verdad? empezas a correr exageradamente el otro defecto es el vuelo excesivo hacer esos saltos demasiado grandes porque como queremos avanzar le dijimos igual que en el defecto anterior ese paso más grande o se lo marcamos a la parte del bloque y más grande porque el otro atleta cae aquí el otro atleta tiene otras condicionales tiene otra producción de fuerza tiene otros ritmos el vuelo excesivo recuerden correr son pequeños saltitos seguidos ¿ya? entre más rápido reproducimos esos saltitos que son suficientemente largos más rápido vamos a ir más momentos vamos a acumular pero si el salto es muy largo no lo podemos reproducir tan rápido ¿ya? entonces perdemos el impulso perdemos el momentum y ya no estamos acelerando bien nuevamente la otra cosa recuerden mayores fuerzas está reservado para ciertas edades y ciertos ejercicios específicos y ciertos tiempos específicos ¿a qué me refiero? no se desanimen o no se enojen o no se pongan ansiosos cuando vean que su chico de 10 años se pone en el bloque y sale para arriba eso es normal porque los chicos no producen grandes fuerzas ¿se acuerdan que dijimos? que esta es la fuerza que queremos producir y para mejorar queremos producir esta fuerza queremos hacer la fuerza más grande en cambio en alta velocidad generalmente trabajamos con la misma fuerza solo que la producimos más rápido esa es la gran diferencia con aceleración entonces no se ajoloten como decimos en El Salvador no se pongan ansiosos si el chico sale así dale una idea de salir en un ángulo entrenale a que sepa que hay una posición pero si solo da uno o dos pasos en ese ángulo es lo normal no tienen fuerza pero eso sí a un joven ya desarrollado un chico fuerte o un atleta ya mayor si necesito que me hagan estos ángulos porque el puede producir más fuerza y eso me lleva a ejercicios que me van a producir más fuerza incluso los complementarios como las pesas y los multisaltos y los multilanzamientos requiero que los haga a cierta intensidad con ciertos contactos en el piso pero solo cuando es adecuado ya cuando ya es el momento de mejorar su aceleración la otra cosa entre más tiempo un atleta puede acelerar es mejor recuerda si tú en tu partido de fútbol puedes te dan un balón y puedes seguir acelerando 20 metros 30 metros y te pasan la pelota y la tiras para adelante puedes acelerar un poquito más acelerar lo más posible eso es lo mejor es más eficiente es menos cansado y además te puede llevar a un potencial de máxima velocidad más alto entonces si te la dan justo en tu área y tú quieres correr esos 70 metros entre más aceleras más vas a aguantar al final y lo mismo en las carreras de velocidad los atletas entre más tiempo te tardas en acelerar es menos tiempo que hay que resistir la máxima velocidad de la carrera por eso los atletas mejores históricos todos corren similarmente digamos Usain Bolt Carl Lewis Maurice Green a pesar que Green es mucho más pequeño que ellos dos daba cantidad similar de pasos en la carrera y del 60 para allá se ve como que se van ellos tienen más capacidad de resistencia porque han gastado menos energía para acelerar al inicio de la carrera entonces siempre recuerden esto la posición de la inclinación va a depender de la fuerza que produzcas ya y de que cada vez el saltito que dijimos que se efectúa en cada paso se hace más grande entonces es más difícil sostener este ángulo porque hoy estoy saltando caigo aquí salto aquí caigo acá exacto solo un atleta muy fuerte puede saltar y caer aquí saltar y caer aquí pero a medida se acumula el impulso y el salto se hace mayor el cuerpo va a perder la posición naturalmente y va a adquirir su postura erguida ya pero siempre está alineado siempre está alineado nunca hay que verlo siempre está alineado y simplemente va a cambiar el ángulo la postura siempre trabajando postura todo el tiempo vas a llegar al éxito así es que amigos lo veré en el próximo video espero que este le haya agradado el próximo vamos a tratar mecánica de velocidad y cada vez nos vamos a ir metiendo más a la práctica y a ejemplos reales de lo que vamos a discutir en estos temas nos vemos y ahora tenemos más imágenes comparativas con similitudes en las posiciones de aceleración y el orden en que se activan los músculos aquí tenemos un diagrama de cómo funciona un peso muerto que como todos sabemos es digamos la posición inicial de los levantamientos olímpicos vemos que nuevamente el movimiento se inicia con las caderas pero vemos el ángulo que tiene digamos el muslo y la espinilla del atleta y ese ángulo se va abriendo para extender la cadera hacia arriba en este caso y es una posición bipodal ahora lo vemos en una gráfica cuando el atleta tiene las caderas muy arriba la palanca se vuelve muy larga y va perdiendo la postura de la espalda y va activando la espalda y tal vez los trapecios más para levantar en cambio la imagen de abajo sus glúteos están más abajo en un ángulo adecuado la palanca se acorta y él puede posturar mejor su espalda pero lo importante aquí es el patrón de movimiento alinear bien las espinillas el glúteo y extender desde el glúteo y aquí lo vemos si pusiéramos esta foto de manera vertical que el atleta quede vertical vemos que prácticamente es lo mismo con la diferencia de la alineación del tronco con la espinilla pero el ángulo de la pierna es similar y iniciamos todo desde el glúteo como un levantamiento porque lo menciono porque generalmente utilizamos levantamientos olímpicos para fortalecer a nuestros atletas los tiempos de contacto de los levantamientos olímpicos son muy diferentes y también son bipodales pero nos enseñan un patrón de movimiento adecuado aparte de otros beneficios que también los voy a tratar en otro vídeo pero si son importantes para este desarrollo pero también tienen sus contras y porque lo menciono porque sigamos con el tema de patrón de movimiento pero además con el tema de las cargas les voy a dar una serie de imágenes en la imagen de arriba está un atleta con un lastre de 40% de su peso corporal en la imagen de en medio en la secuencia de en medio tiene 20% extra a su peso corporal y en la imagen de abajo se lo tiene 3% de su peso corporal porque les estoy mostrando esta imagen que he sacado de Altis del programa de quineogramas de ellos es porque si te fijas en la de arriba en la que tiene 40% de carga mira como pierde la postura de atleta ahorita ni siquiera estamos hablando de los tiempos de contacto por mover ese gran peso que es 40% de su peso imagínate que este atleta pesara 70 kilos no es muy pesado digamos 70 kilos 40% son 28 kilos y ya su postura ya se rompió el ángulo de su rodilla ya cambió la manera en que viene el pie hacia el piso también ya cambió cuando tiene 20% logra sostener un poquito más la postura logra enfatizar menos en levantar la rodilla pero digamos que en el cuadrito número 1,2,3,4 en el 5 ya vemos que va rota su postura con respecto a lo que levanta la rodilla porque el esfuerzo de mover ese peso es muy superior y si vemos ya con 3% su postura y su alineamiento se ve mucho mejor y si ves en el quinto cuadrito no hay tanto quiebra en su cintura esto es para que lo piensen bien porque hay cosas que se parecen mucho a la aceleración o a la aceleración que voy a hacer en mi deporte pero no necesariamente son lo mejor para mi deporte a pesar que se parecen y ese es el engaño de cuando nos dicen que si algo es específico y creemos que algo es específico porque se parece o porque plásticamente o estéticamente se ve igual pero si vamos a romper algo tan importante como la postura o y en este caso no los tenemos los datos pero estoy seguro que los tiempos de contacto subieron mucho si vamos a trabajar en otra ventana de producción de fuerza tal vez no sea tan beneficioso cualquiera podría pensar y en latinoamérica lo hacemos mucho y créanme a mí me sucedía mucho que pensamos que bueno si lo mueve si mueve más peso está mejor y tenemos atletas que le ponen 40, 50, 60 kilos al trineo y realmente lo que les estamos enseñando es a romper la postura a empujar con el cuadriceps o a exagerar demasiado la rodilla recuerdan aquella foto de la chica en medio en esa foto de tres atletas la chica de en medio levantaba mucho la pierna y su espinilla caía en mala posición y el chico de esta foto no lo hace del todo mal pero se nota la diferencia entre cuando solo lleva 3% del peso y probablemente sus tiempos de contacto fueron mucho mejor así es que es algo que tomar en cuenta cuando ponemos las cargas y elegimos los ejercicios de ahí este es el ejercicio de lo más específico que podríamos hacer para hacer una aceleración que es ponerle un trineo pero si abusamos del peso ya deja de ser específico el ejercicio por la pérdida de postura y por los tiempos de contacto y retomo como empecé este último segmento de voice over que es con el levantamiento olímpico donde si hay ángulos similares hay un patrón motriz similar pero no necesariamente vamos a ser específicos porque lo estamos haciendo y sobre todo que lo estamos haciendo con un tiempo de contracción un tiempo de contacto diferente uno es fuerzas extensoras en el piso y la otra es y aceleración es fuerzas de reacción en el piso y una es bipodal y la otra es unipodal y lo que hace nuestro tronco hay una gran diferencia entre el levantamiento olímpico y lo que hace nuestro tronco en la aceleración así es que tómenlo en cuenta para no hacer demás de cosas no específicas no estoy diciendo no hagan trineo no estoy diciendo no hagan levantamientos olímpicos de hecho son bastante útiles en la etapa adecuada en la ejecución adecuada con las cargas adecuadas y sabiendo para qué lo hacemos verdad porque muchos atletas creen que van a ir al gimnasio a mejorar su velocidad no 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 vas a mejorar tu levantamiento olímpico y vas a hacer un patrón motriz a estimular un patrón motriz pero las fuerzas que se producen en la velocidad o en la aceleración es muy difícil reproducirlas con otro ejercicio como lo vimos en la tablita de los tiempos de contacto vimos que es muy difícil llegar a contactos a producción a contracciones musculares que sean de punto 20 o menos generalmente la pliometría a alto nivel un atleta de alto nivel que ejecuta pliometría un despegue de salto de altura de buen nivel de alto nivel o un atleta corriendo son los que producen esos tiempos de contacto así que tómenlo en cuenta esto lo vamos a ampliar más en los otros videos no lo duden que vamos a detallar todo pero por ahora quedémonos con las cosas básicas y pues los espero en el próximo video el próximo video va a ser de entreno y la siguiente clase va a ser de mecánica de carrera ya ponemos ya más cosas prácticas más posiciones y más análisis de la carrera y después ya vamos con entrenamientos o ejercicios específicos para desarrollar estas cualidades denle like suscriban y compartan y bueno nos vemos salud y